Mike Conway, has sido el último de parar el coche, ¿por qué? Sí, veo a todos pitting en frente de mí y estaba... No estaba seguro porque no sabía lo que el equipo estaba pensando en términos de su estrategia. Entonces, en el final, nos dejamos de esperar. Deberíamos haber pitted... Cuando Prost entró para su pitt, deberíamos haber seguido. Y, con eso, nos dejó en una buena posición y terminó en el top 6 o algo así. Así que, desde ahí, no es como... Porque todos tenían suficiente energía en el final. Así que no es como si tuviera mucho más que podían pasar a nadie. Así que... Es una locura. Pero, sí, tenemos que analizar lo que hemos hecho aquí. Y saber cómo hacer mejor la próxima vez. ¿Vas a volver a correr en la Fórmula E? Sí, en el momento en esta carrera. Así que no estaré en el coche en el futuro, no creo. Pero, no, es bueno hacer eso. Estoy feliz de trabajar con el futuro de la Fórmula de la Fórmula. Y, sí, quizás algo más allá de la línea. Vamos a ver. Gracias. Gracias.